Rafael Márquez vive sus últimas semanas como futbolista profesional. El defensa anunció su retiro y lo podría hacer este viernes cuando el Atlas se enfrente a las Chivas en el clásico Tapatío, aunque eso no significa que dejará el fútbol ya que analiza ocupar un puesto directivo con los zorros. Además de conquistar 13 títulos nacionales e internacionales con el Barcelona, 3 en Francia y 4 en Estados Unidos, Márquez fue bicampeón del balompié mexicano con los Esmeraldas de León, además de ganar con la selección mexicana 4 trofeos, entre ellos la Copa Confederaciones en 1999. Márquez, quien debutó con el tricolor en 1997, es de los futbolistas con más partidos disputados con el tricolor, al contar con 141, pero su historial profesional se vio apacado cuando se le notificó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo involucraba en su puesto lavado de dinero y algunas de sus cuentas fueron congeladas. Dicho problema le impedirá estar en la Copa del Mundo de Rusia, aunque no descartó regresar al trim, pero ahora realizando otras funciones. Rafael Márquez tiene las horas contadas, el retiro profesional está cerca, pero nadie olvidará el legado que ha dejado el futbolista michoacano.